COMBATE El equipo verde Me ponen un solución No evaluated El equipo negro Ahí está el equipo la voz Ahí está el equipo verde Ahí está el equipo verde El equipo verde ¡Bienvenido! ¡Y te lo dicen! ¡Tú lo saben que combate a la cara! 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 ¡Esa! ¡Bienvenido! ¡Felicitaciones chicos! Como siempre hacen chicos ¡Siento las cosas! ¡A 16! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Muy buenas tardes!